de la ciudad de Piedecuesta. Llegó hasta este municipio para conocer qué tanto ha avanzado su crecimiento, su desarrollo y también lo que tienen por contarnos porque ya están en ferias y fiestas, así que la invitación hoy va a ser extensiva para todos los televidentes. Por eso quiero invitarlos, antes de continuar con toda esa programación, a que puedan conocer un poco de lo que ha sido el bello municipio de Piedecuesta. A 17 kilómetros de Bucaramanga, formando parte de su área metropolitana, Piedecuesta es considerado uno de los sectores más comerciales de Santander. Sus habitantes afirman que este bello municipio se caracteriza por su clima, su gente y su cultura. Hoy Oriente Noticias les da la bienvenida a Mi Barrio e invita a toda la comunidad a participar de este espacio creado para dar a conocer las vivencias de cada sector de Bucaramanga y su área metropolitana. Muy bien, pues precisamente conocíamos un poco el contexto de este bello municipio y para eso nos acompaña hoy el alcalde Dani Ramírez para hablar de todo lo que se ha ejecutado de las diferentes obras que han permitido que Piedecuesta crezca y se desarrolle de una manera impresionante. Bienvenido. Bueno Karen, muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Y sí, hoy la ciudad se transforma, hoy la ciudad crece en torno a grandes obras, en torno a obras como en la cual nos encontramos hoy como lo es el parque temático. Entonces la ciudad se transforma, es una ciudad más moderna, más segura, más educada y una ciudad sostenible. Cuatro componentes que han sido muy enfáticos y que han sido prioridad para este gobierno que nos acaba de mencionar. Se ha logrado precisamente cada uno de ellos y eso se ha visto reflejado en todo lo que se ha adelantado durante estos años de ejecución. Sí, obras tan importantes como el estadio Villaconcha en infraestructura deportiva, el centro acuático de alto rendimiento, el patinódromo, infraestructura también en los barrios, en canchas, escenarios deportivos, infraestructura también vial como es la transversal de Villaconcha, una vía que comunica al occidente de la ciudad con el norte que en estos momentos estamos en construcción, el intercambiador de Guatiguara que iniciamos en los próximos días, ahí vamos a tener problemas de congestión al ingreso de Piedecuesta, pues es una obra también muy importante para el desarrollo sobre todo de la zona industrial, también estamos ya en sobre un 60% avance de lo que es el portal de Metrolínea, otra obra muy importante y emblemática de nuestro municipio. Si queremos hablar de seguridad, pues ya en los próximos días iniciará la construcción de la estación de policía del norte, un CAI en Portal del Valle, un CAI en el barrio Cabecera que están por iniciarse, estamos en los trámites de contratación, igual que si queremos hablar de una Piedecuesta sostenible, pues Piedecuesta es la ciudad más grande del país que trata el 100% de sus aguas residuales, hoy Piedecuesta puede decir que le está aportando al medio ambiente y que hacer de Piedecuesta una ciudad a futuro sostenible medioambientalmente, también la modernización de nuestra planta de la colina, una obra que estamos sobre un 40% avance y garantiza el suministro de agua potable a la ciudad en los próximos 10 años. Estas son obras que por supuesto han beneficiado a cada uno de los habitantes, que les ha permitido tener mejores condiciones y mayor calidad de vida, hablamos de diferentes obras, pero también hay otra que se ha venido adelantando y es que ya se dio el paso a la primera piedra para el acueducto, ampliarlo y que más habitantes de esta parte del municipio puedan verse beneficiados. Bueno, sí, una muy buena noticia para Ciudad de Yuna, es un proyecto, un acueducto que está sobre los 2.200 millones de pesos para beneficiar a cerca de 500 familias, un trámite que veníamos haciendo con el Ministerio de Vivienda y que lo logramos materializar ya durante el gobierno y que ya colocamos la primera piedra, una obra que tiene una duración de cuatro meses y que va a ser fundamental para mejorar la calidad de vida en el sector sur de la ciudad. Pues vamos a conocer un poco más acerca de esta obra y de lo que fue la primera piedra. El martes 25 de junio se instaló la primera piedra para la construcción del acueducto de la vereda Ciudad de Yuna. Colocamos ya el inicio de lo que es el acueducto, la tercera fase del acueducto de Ciudad de Yuna, una obra que veníamos trabajando durante estos años, una obra que logramos con gestión del Ministerio de Vivienda, con gestión de FINDETER, ya inicia, ya es una realidad para este sector, son más de 120 familias que se van a ver beneficiadas desde la tercera fase de este proyecto, un proyecto que está sobre los 2.000 millones de pesos en los recursos de inversión que son totalmente gestionados por este gobierno con el gobierno nacional, una obra que tiene una duración de cuatro meses y que esperamos en noviembre ya estar entregándole a la comunidad. Las familias de la vereda Ciudad de Yuna contarán con el servicio de agua potable. En el tanque 1 se instala la primera piedra para la construcción de la fase 3 del acueducto en este sector. La comunidad afirma estar muy agradecida con este proyecto. Uy, no, imagínese su merced, cómo nos vemos beneficiados. ¿Quién no conoce que el agua potable es el servicio más importante que tiene un ser humano? Porque tengamos en cuenta que nosotros sin luz podemos vivir, sin ropa podemos vivir, con escasa comida podemos vivir, pero sin agua así lamentablemente no podemos vivir. Entonces el beneficio es inmensamente grande. Con este proyecto que estamos inaugurando hoy, que estamos colocando la primera piedra y que tiene tentativamente una fecha de entrega 23 de enero del 2020, quedamos en pleno la vereda con agua potable. Los recursos para la ejecución de esta obra provienen de la gestión adelantada por el alcalde Dani Ramírez ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el respaldo de FINDETER. Será un servicio vital que llegará a transformar la vida de estos habitantes que serán beneficiados. Pero también hay buenas noticias para todos y es que se encuentran celebrando los 243 años del municipio de Piedecuesta. Hay muchas ferias, actividades para que todos puedan vincularse, alcalde. Sí, aprovechar el espacio para invitar a toda la red metropolitana y al país a acompañarnos en nuestra segunda feria nacional de mora y tabaco, una feria también, nuestra cuarta feria ganadera, una feria donde tenemos espacio para la cultura, donde tenemos espacio también para nuestras tradiciones y fomentar el comercio en nuestro municipio. Hoy pues, hoy tenemos actividades como el festival del Piedecuesta Río, el festival del humor que tenemos en el parque principal. También invitar cordialmente a que nos acompañen. Del día de mañana estaremos ya en la elección y coronación de la señorita Piedecuesta. Bueno, esto ha sido, digamos que un gran trabajo porque se ha recuperado gran parte de las actividades que hacen parte de la feria del municipio de Piedecuesta. Sí, claro, Piedecuesta es una ciudad, pues es el principal productor de mora del país, es el principal transformador del tabaco artesanal en Colombia y por eso es muy importante esta feria para posicionar a Piedecuesta y sobre todo el reconocimiento a nivel nacional de lo que significa nuestra historia y nuestra tradición. Por eso hoy, pues esta es nuestra cuarta feria y lo estamos haciendo por todo lo alto en nombre de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestros tabacaleros y nuestros moreros. Pues ya que menciona precisamente una de estas actividades que es de las más reconocidas y más importantes dentro de la feria, tiene que ver con la de tabaco y la mora, por eso queremos invitarlos para que puedan conocer un poco más de esta bonita actividad. Piedecuesta está de fiesta y es que desde ayer se abrió la gama de actividades con la programación académica desde la casona El Tabacal. Recordemos que Piedecuesta es el principal cultivador de mora del país y transformador de la hoja de tabaco. Hoy empezamos con la agenda académica, con las agremiaciones de tabaco, con las agremiaciones de mora, así mismo la entrega a los insumos y obviamente cada uno de los procesos de tecnificación de sus cultivos de cada una de ellas. La feria ganadera inicia también su actividad, estamos ya recibiendo ganado de todos los municipios y departamentos de Colombia. Las actividades irán hasta el lunes primero de julio. El alcalde promete que será una jornada enriquecedora y además aseguró que quiere seguir reconociendo y fortaleciendo esta industria con la segunda feria nacional de la mora y tabaco y la cuarta feria ganadera y equino grado B. Bueno, se busca fortalecer esta industria, ese ha sido uno de esos propósitos. Sí, nosotros, pues nuestra cadena productiva es muy importante lo que es la mora y el tabaco, depende más del 20% de los habitantes del municipio, por eso hemos organizado pues actividades en prueba de una agenda académica, en prueba de capacitarlos, de formarlos y también de motivar a seguir cultivando nuestra tierra. Bueno, alcalde, muchísimas gracias, lo felicitamos de antemano pues por estos años del municipio y por supuesto la invitación no puede faltar para que puedan vincularse y puedan también acompañarnos durante todos estos días. Bueno, invitarlos a disfrutar de nuestra feria, la programación a través de redes sociales, los eventos, los conciertos principales, lo que es sábado, domingo y lunes, estaremos abajo en la feria ganadera, también la exposición de ganado, equino y bovino va a estar en el coliseo de ferias a escasos 3 kilómetros de la ciudad con una muy buena vía, buenos parqueaderos, entonces todos con el 20 invitados a disfrutar de nuestra segunda feria nacional de mora y tabaco. Bueno, y así como a usted, todos los televidentes y los que aquí nos están acompañando, se van a deleitar con el ramillete de 15 hermosas mujeres que también van a estar durante esta feria y que van a ser coronadas, así que yo quiero invitarlos para que conozcamos un poco acerca del reinado que también se lleva a cabo en el marco de estas ferias y fiestas. Ayer miércoles 26 de junio, las candidatas al reinado de Piedecuesta mostraron ante la comunidad sus trajes de fantasía en el desfile de carrozas, evento que tuvo gran acogida por parte de la comunidad. Es un proceso muy bonito, más que todo es como ellas están enforzándose, muchos la critican y todo eso, pero es un esfuerzo muy grande. Súper bien, estamos súper bien acompañados y súper felices de poder vivir esta experiencia, gracias por estar todos acá. Hasta el momento todo ha ido increíble, me encanta, estamos empezando de la mejor forma. Hoy será mis elegancia, actividad que tendrá lugar en el parque principal La Libertad. La velada de elección y coronación se llevará a cabo el viernes 28 de junio, donde será la última oportunidad para que estas hermosas mujeres descresten al público y al jurado calificador. Muy bien, sin duda alguna representan la belleza de todas estas mujeres que estarán acompañando esta ramillete dentro de este reinado que se llevará a cabo en el municipio. También nos acompaña Gloria Niño, hace parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo del municipio, para hablar también de otra de las actividades representativas dentro de la feria, y es la Feria Ganadera. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Comentarles que Piedecuesta hoy se posesiona a nivel nacional con nuestra Feria Ganadera, es una feria avalada por Asoceú, es una feria que adquiere la categoría grado B, nos visitan 5 departamentos, 21 municipios, 43 ganaderías y 223 animales que estarán dispuestos para que toda la familia pidecuestana y demás visitantes del país nos visiten y disfruten. Ha sido una de las ferias también recuperadas y que hacen parte de la representación de toda esta celebración. Así es, una feria que coge fuerza en la administración del ingeniero Daniel Alexander Ramírez, que se posiciona a nivel nacional, una feria ganadera grado B en la categoría ganadera y esquina, avalada también por Asocaballos. Bueno, en esa oportunidad queremos que se vinculen, que puedan participar, quienes son amantes de la ganadería también lo puedan hacer, no solamente para participar, sino también para conocer un poco sobre este sector. Claro que sí, los invitamos a todos al Coliseo de Feria, tenemos exposición ganadera, los juzgamientos empiezan desde el día de mañana, todo el día tenemos más de 100 competencias en la raza Brahman y Gir, tenemos feria ovino caprina y tenemos festival canino el día lunes, también desde mañana empiezan las competencias en la feria equina. Muy bien, pues esa es la invitación entonces para que no se puedan perder de esta feria ganadera, muchísimas gracias por acompañarnos y por extender esta invitación para todos los amantes de la feria, para que lleguen hasta este municipio y puedan acompañarnos. Y quiero hacerle también una invitación a todos los televidentes, en cada sección de mi barrio tenemos una subsección que es donde resaltamos esa labor que han hecho varias personas y que es de reconocimiento porque no solamente es un bien colectivo sino un bien general, ha ayudado a muchas personas del municipio y quiero que aquí conozcan a nuestra heroína de hoy. Luzmarina Carrillo es el ángel de los animalitos de pie de cuesta, hoy es considerada la heroína de este sector por ser la voz de quienes no pueden hablar y luchar a toda costa por proteger a los animales que se pasean por pie de cuesta. Luzmarina es un ángel, digo que ella es un ángel que escapó del cielo para la tierra para proteger a esos seres indefensos que son los peludos. Sus vecinos afirman la admiración que tienen por esta gran mujer, pues dicen que la han visto luchar incansablemente porque estén bien los perros, gatos y hasta las palomas que están en el parque principal. Cuando uno ama a los animales uno nace con ese amor, entonces la idea es que al ver tan tanto maltrato, tanto abandono, uno se motiva a ayudarlos, a tratar de sacarlos adelante, a tratar de ubicarlos en hogares, sobre todo a crear conciencia. Hoy esta empoderada mujer es quien saca la cara por el sector y asegura que día a día trabajará porque los animales estén cada vez mejor. Muy bien, el reconocimiento hoy es para esta bella mujer que como ya lo veíamos en la nota ha sido una mujer que ha estado empoderada y ha estado siempre con el servicio enfrente. Pues a esta hora también queremos hablar de temas de seguridad, muy importante también hablar de ese avance y de ese desarrollo que se ha obtenido en el municipio, por eso nos acompaña el coronel Edinson Rodríguez, subcomandante del área metropolitana de Bucaramanga. Hablemos un poco, bienvenido, y cómo ha sido este trabajo de seguridad para brindarle la tranquilidad a los habitantes de este municipio. Sí, muy buenas tardes, un cordial y respetuoso saludo. En nombre de mi general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la policía metropolitana Bucaramanga, estamos aquí en este municipio en la cual las ferias y fiestas van a salir en completo éxito, unas coordinaciones muy importantes con la administración municipal, con las diferentes instituciones y garantizar seguridad y convivencia ciudadana en todo su esplendor. Vamos a tener nuestra oferta institucional, precisamente para garantizar esas medidas. Nos habla de algo muy importante y sé que muchos tienen esa inquietud y es el tema de las ferias. ¿Cómo está el trabajo ya analizado, ejecutado para brindar esa tranquilidad y que no vaya a ocurrir ningún percance? Sí, tenemos un puesto mando unificado, se han realizado los consejos de seguridad en el municipio, todas las instituciones muy dispuestas con el fin de lograr prevención y nuestra Policía Nacional siempre de la mano con las autoridades y la comunidad porque vamos a garantizar que estas ferias realmente sean muy pacíficas, muy tranquilas, que haya armonía, que haya tolerancia y respeto por los derechos fundamentales de las personas. Invitación para que la comunidad trabaje de la mano con las autoridades y que de esa manera pueda llegar esa seguridad que tanto se ha anhelado en el municipio y que siga todo con total normalidad. Sí, el deber del ciudadano de poder estar acompañando a las autoridades, de facilitarle a las autoridades que ejercen su actividad, cómo escuchar las medidas de prevención, cómo acatar esas recomendaciones, cómo en esos eventos públicos, cómo vamos nosotros a ser muy tolerantes, ser muy respetuosos, tener conciencia de que nuestros niños merecen toda la atención del caso y respetarles sus derechos también. Entonces es poder articular estas acciones y ser muy exitosos en el desarrollo de la feria. Por él, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos entonces para que siga con sus labores, que sé que han sido de muy buenos resultados y que le han tenido a la comunidad esa tranquilidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, con mucho gusto. Bueno, pues ahí está. Les recordamos que estamos desde el municipio de Piedecuesta, que en estos momentos se encuentra celebrando sus 243 años, la Feria de Mis Ciudades, la segunda Feria Nacional de Mora y el Trabaco, con otras actividades que también se van a estar desarrollando hasta el lunes festivo, tienen todos estos días para que puedan llegar hasta este municipio del área metropolitana, puedan disfrutar de cada una de las actividades que aquí tienen previstas para que puedan disfrutarlas y compartir con todas las actividades culturales, con todas las actividades que van a enriquecer, por supuesto, el desarrollo de este municipio. Tenemos más invitados. Nos acompaña el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Castellana. Me informan por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uno de los sectores que hace parte del municipio y que también ha tenido un crecimiento. Hablemos un poco acerca de cómo ha sido precisamente ese trabajo que se ha realizado en esta comunidad. Bueno, muchas tardes a todos los televidentes del Canal Troy y a ustedes por la invitación. Decirles que felices, contentos de verdad por esta gran obra que nos ha traído la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Piedecuesta. Una excelente obra, un espacio de esparcimiento muy importante para la juventud Piedecuesta. La verdad, pues, aquí llega demasiada juventud. Al principio llegó demasiada juventud. Ellos estuvieron acá presentes. Venía gente de otros municipios, de Girón, Florida, Bucaramanga, gente de San Gil. Venían a visitar el parque temático. Al principio, pues, fue difícil porque la verdad se nos quería volver esto un poco de inseguridad. Pero gracias al apoyo de la Policía Nacional y de los diferentes mandos del municipio, se pudo controlar y ahorita es un parque supremamente visitado porque es algo muy seguro que tenemos ahora. En esos momentos, me comentaban, tiene seguridad, precisamente por lo que usted nos acaba de mencionar. Es un parque que tuvo una importante inversión, que es de beneficio de ustedes mismos, de la misma comunidad. Así que es importante que ustedes mismos puedan apropiarse a cuidar este escenario deportivo y de recreación. Claro que sí. Nosotros también en el barrio tenemos un frente de seguridad que manejamos varias redes de WhatsApp y de sonido. Estamos trabajando para colocar las cámaras en el parque. Se encuentran ya cámaras, también tenemos una cámara de seguridad de parte de la policía. Y estaremos invirtiendo más en más cámaras para el barrio y para poder proteger el parque, que es algo de lo más visitado ahora en el municipio de Piedecuesta. ¿Cómo ha sido ese trabajo de la comunidad? ¿Son unidos? ¿Cómo ha sido ese esfuerzo para lograr que el barrio se mantenga? ¿Cómo se mantiene y qué es la tranquilidad prima? A ver, la verdad es que la comunidad colabora mucho. Se hacen actividades, la comunidad colabora mucho. Siempre hay unas fallas muy pequeñas que estamos trabajando en eso para poderlas solucionar. Estamos trabajando ya por cuadras. Vamos a empezar a hacer actividades, mute, rifa, para poder comprar cámaras que ya nos cuiden las partes de las peatonales. Esa es la parte de seguridad que estamos trabajando en el barrio, porque el parque temático cuenta ya en la parte de entrada del parque. Tenemos una cámara de la policía y una dentro del parque. Muy bien, y para finalizar, usted también está de celebración, así que invitación para que puedan acercarse al municipio y disfrutar de estas ferias. Claro, invitarlo a todos los docentes de Piedecuesta, ya que soy docente. Invitarlos a todos los docentes y a todos los padres de familia que vayan a participar de estas ferias de celebración de los 243 años del municipio de Piedecuesta. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya saben, desde aquí, desde el parque temático del municipio de Piedecuesta, nos despedimos. Queremos invitarlos precisamente para que nos acompañen y para que vengan al municipio a disfrutar de estas ferias y fiestas. Recordarles, mañana lo que será el reinado, que hace parte de las actividades principales de esta feria, será transmitido por las pantallas del Canal TRO a partir de las 9 y 30 de la noche. Pueden conectarse, quienes no puedan acercarse por algún inconveniente, pues tendrán a través de las pantallas del Canal TRO toda esta programación para que puedan disfrutar de la belleza de estas mujeres, 15 mujeres que estarán acompañando el reinado. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que este es mi barrio. Oriente Noticias llega a las diferentes comunidades que hacen parte de Ucaramanga, de su área metropolitana. Para ustedes, un abrazo y los continuamos para que sigan con toda la programación y con Oriente Noticias. ¡Gracias!